Como ustedes sabrán, yo soy la doctora Michelle Vázquez y vamos a estar hablando del tema de la lactancia materna. Entonces, nada, para mí es un placer estar aquí con ustedes en el día de hoy y poder hablar sobre este tema tan bello y hermoso como lo es la lactancia materna. Es importante saber lo que es la lactancia. La lactancia es un superalimento en el cual el paciente o ese niño tiene todos los nutrientes y requerimientos necesarios para tener una buena y una óptima alimentación y así evitar lo que son enfermedades en el mismo y tener una buena defensa, un buen sistema inmunológico. Pero existen condiciones en las cuales el paciente va a necesitar algunos complementos. Luego, eso lo determinaría el pediatra o el médico nutriólogo conjuntamente con el pediatra. ¿Y dónde podemos ver esas condiciones? En esos pacientitos que pueden ser prematuros o con algunas condiciones especiales específicas de salud. Es bueno destacar que la leche materna contiene un 85% de agua y un 12% entre lípidos, hidratos de carbono y proteína. Y por eso le llamamos superalimento porque este tiene todo lo necesario para que el niño pueda nutrirse de la manera adecuada. Ya en otras etapas de la vida van a entrar algunos suplementos que el paciente va a necesitar. Tiene muchos, múltiples beneficios, tanto para la madre como para el niño. Dentro de los beneficios que tiene para el niño, se ha comprobado por estudios que lo que es la lataza materna exclusiva evita lo que son las dermatitis atópica, evita lo que son las enfermedades de la piel y mejora lo que es la condición del sistema autoinmune en el paciente. Aumentando lo que es la inmunidad, mejorando lo que es la microbiota porque vamos a tener ya como esa reserva, como ese sistema inmunológico adecuado, adaptado para evitar enfermedades como lo es la E. coli y los estafilococos. También evitamos lo que son las caries en los niños, evitamos lo que son ese riesgo por aspiración, la muerte súbita, ya que la madre al lactar al bebé, pues el pacientito o el niño tiene lo que es menor riesgo por aspiración. A largo plazo, ese niño va a tener menos riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Y qué son enfermedades crónicas no transmisibles? Está lo que es la diabetes mellitus, está lo que es las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, sobrepeso, el asma, señores. Lo que es el asma, el colon irritable, las enfermedades celíacas, está muy asociado a lo que son deficiencias nutricionales o alteraciones de la microbiota en edad temprana. Y sabemos que cuando no tenemos lactancia materna exclusiva, ya sea porque hay una intolerancia a la lactosa, ya sea porque haya una ablactación o un destete a temprana o precoz en el niño, que vamos a hablar más delante de eso, de lo que es el destete, vamos a alterar porque no está en los sistemas, tanto gastrointestinal, renales y las habilidades motoras no están expresadas en su máxima expresión. Entonces, vamos a tener problemas con el paciente. Entonces, ustedes habrán escuchado hablar de lo que es el calostro. El calostro no es más que esa primera leche llena de nutrientes como son proteínas, oligosacáridos y anticuerpos que nos van a ayudar a mantener una excelente defensa en el niño y a protegernos de enfermedades inmunológicas y de todos los agentes patógenos ahí afuera. ¿Qué pasa? Que ninguna fórmula ha podido sustituir lo que es la leche materna. Y por eso decimos, y le estamos hablando en el día de hoy, porque esa es la semana mundial de la lactancia materna que se celebra del 1 al 7 de agosto de todos los años. Aparte de eso, de lo que es el calostro y de lo que son los beneficios que puede tener la lactancia materna en los niños, hay múltiples beneficios en las madres. Entonces, desde cómo esa relación física con el niño, esa relación madre e hijo, también esa eversión del útero, de lo que es la ocitocina, la ocitocina comienza a trabajar y me involuciona al útero, o sea, me lo regresa y esa madre se recupera más rápido. También si una madre que ha tenido una cesárea, también se va a recuperar más rápido con lo que es la lactancia exclusiva. También no protege o posterga la ovulación, o sea, que la madre tiene un efecto protector durante la lactancia materna exclusiva. También no he visto lo que es la depresión. Ustedes conocen lo que es la depresión posparto, que es bien común en esta temprana edad o posparto. También tenemos que tener en cuenta que una madre tiene que tener una muy buena alimentación durante la lactancia materna. Sus requerimientos aumentan y aparte de que aumentan, tienen que ser requerimientos nutricionales importantes. Me explico. La madre tiene que aumentar su ingesta de proteína, de calcio, estar suplida con el ácido fólico, debido a que a la lactación ella va a tener que darle al bebé ese tipo de nutrientes. Y si tiene deficiencia, no tanto el niño va a tener deficiencia, pero la madre sí se va a ver muy afectada. Entonces, ¿qué podemos también sumarle a esto? Bueno, miren, ustedes saben que hay intolerancias a la lactosa, a la leche de la vaca, y cuando los niños suelen tener intolerancias a la lactosa, existen fórmulas, y ahí entrarían las fórmulas, que ya sería cuando ya determinamos que el niño still tiene esas condiciones, que sí tenemos que darlas porque podemos entonces entrar en desnutrición en el niño. Ya eso se valora, eso no se hace meramente que usted decidió dárselo a su niño, y entra en lo que son las fórmulas hidrolizadas de proteína, dentro de las cuales usualmente la soya presenta hasta un 50% en esos pacientes con intolerancia a la lactosa de resistencia o de alergias. O sea, que ese niño tiene que ser llevado de la mano con su médico pediatra o con su médico nutriólogo pediatra, para saber cuál sería la mejor solución para que el niño no se lo vaya a desnutrir. También entra en juego lo que es la alimentación de la madre. Una madre que esté lactando no debe de consumir lo que es drogas, bebidas alcohólicas. El cigarrillo también afecta al niño. También hay comidas que son comidas que realmente causan flatulencia, como algunos vegetales o comidas copiosas. Siempre entramos en lo que es la alimentación saludable. Una alimentación rica en proteína, asegurando siempre el aporte proteico de la paciente, lo que son los huevos, las carnes en la paciente, también el pescado, lo que son también las verduras vegetales, siempre conservando que estén bien lavadas, frescas. Y lo que es la chuchería, la fritura, los embutidos, las frutas cítricas se deberían de evitar para evitar que las pacientes sean irritadas. Porque sabemos que todo lo que la madre come también le afecta al niño. Entonces, vamos a hablar un poquito de cuándo yo entro lo que es la lactación. La lactación viene siendo esos nutrientes que se comienzan a incorporar en la dieta del paciente, de ese bebé. ¿Cuándo debe de iniciar? Bueno, hay varias directrices dentro de las cuales se dice que de cuatro a seis meses, a partir de los cuatro a seis meses del bebé, pero lo más seguro, otras dicen a los seis meses, ya cuando empezamos a ablatar o destetar, sería ya a los seis meses. Esa es la guía que ahora mismo está activa. Y cuando yo empiezo a... ¿Qué alimento yo puedo introducir a los seis meses en este paciente? Bueno, comenzamos con alimentos y grupos nutricionales, en los cuales vamos a instaurarlo por tres o cuatro días. Me explico. Comencé hoy, viernes, sábado, domingo, ya el lunes, e introduzco otro alimento. ¿Y cuáles? Iniciamos a los seis meses de... Ahí están las frutas, pero frutas que no sean cítricas, o sea, frutas que no sean agrias, porque pueden irritar al bebé. Ahí entramos lo que son las verduras frescas, las frutas, el arroz, siempre los cereales libres de gluten primero, y vamos incorporando mientras menos gluten, y vamos a ir subiendo el gluten poco a poco. Eso ya, dependiendo del tipo de niño, de paciente, la historia familiar, el médico le va explicando cómo hacerlo a la madre. Las carnes también, el huevo, muy importante. Iniciamos con las yemitas de huevo, con lo purecito, bien suavecito, al bebé. No vamos a la clara hasta que el niño tenga nueve meses, porque el niño tiende a tener algunas intolerancias a la proteína del huevo, a la albúmina. Luego se determina, por eso esperamos, que el niño esté un poquito más grande, que tenga ocho o nueve meses para dársela, introducírsela. Luego, a los siete u ocho meses, introducimos lo que son las frijoles, las habas, la leguminosa, y vamos introduciendo cada cuatro días una diferente, y luego seguimos con otro grupo de alimentación. Ya de ocho a doce meses, entramos con lo que son el yogur, los derivados de la leche, el queso, el pescado, y ya el huevo entero. Ojo, si tenemos historia familiar, y vemos también que el niño sufre de hematita tópica, es un niño que me ha presentado asma, ya hay alimentos que sí suelen ser con tendencia alérgica, es bueno darlo luego de los doce meses de edad, o sea, luego del año, para evitar que el niño tenga alergia. Y es muy importante recalcar esto, la miel que la gente hasta se lo da en la leche a los niños. Hay que esperar que el niño tenga doce meses o un año de edad luego de esto, porque la miel tiende a dar alergia, porque tiene, no puede causar lo que es el botulismo infantil, debido a que la miel contiene una molécula llamada clostridium botulin, que puede causar una alergia, y no solamente una alergia, no puede causar una enfermedad. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto no se puede dar a los niños por debajo de un año de edad. Luego que se da, se observa, y se ve si el niño no hace ninguna alergia, porque da síntomas y manifestaciones del sistema nervioso central, y tenemos que estar pendiente de esto. Entonces, básicamente, esa es la forma de introducir lo que es la alimentación en los niños, siempre y cuando sea un niño saludable, un niño normo peso, sea un niño que nació a un peso adecuado, que la mediatra y su médico nutriólogo no haya entrado otras especificaciones. Muy importante también, la vitamina D y la vitamina C es importante en los niños, y el hierro porque se va perdiendo y ya se va introduciendo a temprana edad. Esas son las vitaminas que más se necesitan, pero deben de ser monitoreadas por su pediatra. No es que le voy a dar hierro al niño o le voy a dar estimulante al apetito, eso hay que tener mucho cuidado con eso para no tener luego efectos secundarios o indeseados en nuestros niños. Como lo dije anteriormente, es importante que sepamos que la lactancia materna, si el niño no tiene ninguna condición, debe de ser exclusiva, y es un superalimento. ¿Y por qué es un superalimento? Porque es un alimento que tiene todos los nutrientes necesarios para que el niño pueda estar condicionado y su sistema inmunológico esté bien. Algunos datos que podemos tener en cuenta es que la leche materna tiene lo que son 30% de la caseína beta, mientras que la leche de vaca no tiene este tipo de caseína beta, sino alfa, y tiene un 80%. Por eso es que la leche de vaca suele causar tantas alergias en los niños y por eso es que la leche materna se suele, en esos niños que tienen cierta intolerancia, se suele preservar o tolerar más que la leche de vaca. La leche de vaca no debe de ingerirse en los niños antes de los 12 meses o el año para evitar lo que son problemas gastrointestinales. Cuando hacemos una plantación o hacemos un destete temprano, el sistema inmunológico, la microbiota intestinal del niño, lo que es el sistema gastrointestinal, lo que es los riñones, las facilidades o habilidades motoras del niño, no están aptas. Entonces esto hace que el niño tenga ciertas situaciones y puede entrar en lo que es enfermedades a largo plazo por un destete a destiempo. Así que tenemos que tener todo eso en cuenta. Vamos a estar abriendo lo que son las líneas telefónicas. Luego de la pausa, le voy a dar los números ahora para que se animen a llamar. Señores, estamos hablando de la danza materna y también de cómo la madre tiene que cuidarse y los beneficios que tiene tanto para el niño como para la madre. En el Distrito Nacional los números son 809-732-0101, el interior sin cargo 809-200-0101 y el exterior 855-221-0101. Estén pendientes para que puedan llamar y hacer su preguntita sobre la lactancia materna, sobre esos mitos, sobre esos consejos, cualquier duda que tengan respecto sobre la lactancia materna. Vamos a estar respondiéndola. Respondiéndola.